hola qué tal cómo están hoy no ya no voy a decir que los estoy mareando yo sé que los estoy mal le ha llegado el turno a las hermosas chulas divinas encantadoras crayolas y ese primer producto que nos dan cuando usamos apenas unas bolas con patas medio desarrolladas cabezones y con brazos cortos piernas cortas un cuerpo grande y eso sí con unos ojos enormes que no sabremos decir ni papá ni mamá pero sí podemos decir titio bubi o teta porque no sé por qué esas son las primeras palabras en fin en fin como bien saben hay mucho pero mucho tipo de crayolas en el mercado y bueno ahora hay más que antes y pues vamos a hablar un poquito de ellas cuáles y cuáles no cuáles tal vez cuáles de verdad no hay forma de equivocarse y es este producto tan pequeñito tan simple que es una simple crayola de cera cubierta de papel que son sumamente frágiles para nuestras manos toscas cuando somos pequeños y que luego te vas enamorando de ellas y creces enamorado de ellas y las amas y si eres un adulto gigante de casi la tercera edad y no las superas y sigues queriendo más crayolas ups me proyecté bueno vamos a hablar de ellas estos productos son los básicos los que nos pinden en el kinder en el en el maternal incluso cuando ya obviamente saben agarrar la hojita y la crayolita para rayar nuestra hoja esa que los papás pegan por primera vez orgullosos en el refri de mira la obra de arte de mi hijo y tú lo ves y dices oh por dios qué clase de porquería es esa que estás pegando en el refri y tú políticamente por al por ver la emoción del papá tú dices uuuh si claro sabe mezclar muy bien colores y te vas seguidamente pensando por favor es su hijo verdad bueno hay diferentes tipos de crayolas existen las más comunes ay que no las tengo así acá están que son las carmen que ahora ya pertenecen a paper made o bien que es una línea paper made carmen déjenme decirle que es buena sin embargo creo que perdió calidad a las carmen original en cuanto a precios se los voy a deber absolutamente dos porque ya los desconozco solo voy a poder decirles que los mendoza los musa y los school son de los más baratos a pesar de ser productos de 12 piezas bueno este no es de 14 estos cuestan entre 8 y 15 pesos más o menos y son súper geniales bueno yo los amé vean las presentaciones ya no están súper chulas y bonitas recuerden que las crayolas estas las musas son las que menos pigmento tienen pero si pintan eh pintan bien de cada uno de estos productos hay un video en el canal por lo que pueden ir a a checarlos si es que les interesa si no no hay bronca eh cuáles yo recomendaría para los chiquitines obviamente a los pequeños les piden cualquier crayola siempre y cuando sea gruesa así de estas gigantes estas son ligeramente más caras en el mercado obviamente por la cantidad de producto pero estas todavía son más caras porque son borrables es decir por si la criaturita se equivoca al rellenar la mancenita y en lugar de pintarla roja la pintó color dinosaurio es decir murada eh no hay problema la puede borrar y pueden volver a colorear aunque yo le hubiera preferido color dinosaurio pero bueno ese es únicamente mi punto de vista total quien soy yo para criticar la obra de alguien así es que esta en lo particular para mí es una excelente opción si se pueden dar el lujo de comprarlas háganlo son excelentes posteriormente estas vienen siendo como que las más 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 caras que tengo aquí de este tipo de presentación también existen las crayolas de la marca barrilito que son una figura triangular que está súper ideal para que los pequeñitos puedan agarrarlo de la forma correcta y no se cansen y así solo que voy a decir lo siguiente no es una crayola muy pigmentada sin embargo cumple su función así es que lo que son estos y estos no son tan pigmentados entre los reyes de las crayolas ahora sí que sin temor a equivocarme cuál elijas cuál vayas a comprar es la reina de todas que es la marca crayola si estará en un costo de medio a caro pero con esto nunca te vas a equivocar es sinónimo de calidad en este producto crayola yo creo que es el mejor y el peor de todos yo creo que tendría que ser pues no sé porque a mí todos me gustan pero este es el mejor el mejor y en segundo lugar las pelican son crayolas muy buenas muy muy buenas obviamente no nada más existen en su presentación de 12 piezas también las hay en presentación de 6 piezas que es básicas básicas 12 piezas 24 piezas hay 48 piezas 72 piezas 100 piezas un millón de piezas ay no sé pero existen muchas creo que 100 piezas es lo más o 120 que lo maneja carayola y bueno esta caja que está súper genial que es del office claro si pudiera abrirla ahí está que es de 64 piezas y aquí hay de todo para el pequeño creador así es que creo que esta es una buena opción no es muy cara es bastante agradable en caso de que quieran conseguir a su pequeño da vinci en casa y si le ven que le gusta colorear pues denle por favor amores y muchas 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 crayolitas de verdad un niño con crayolas es feliz está quieto y no hace travesuras bueno si lo escuchas muy callado yo si te recomendaría irlo a ver porque de repente puede estar rayando la pared y haciendo la mejor obra de su vida y tú no creo que te guste mucho también hay crayolas de fantasía que son las crayolas plásticas de la marca hobby que es para que no se les derritan en las manos no las rompan tan fácilmente y estas no manchen la ropa en caso de que estén en la mochila y haya mucho calor y tú dejaste la mochila en el coche en una hora en que el sol hace de las suyas bueno con este tipo de crayolas no te va a pasar ese tipo de accidentes en que encuentres ya totalmente derretidas y manchadas las cositas del pequeño porque el calor las derritió estas son una muy buena opción en caso de que tengas ese tipo de descuidos o que de aquí vas allá 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 y ya luego llegan a casa y pues el calor ya hizo de las ollas también hay crayolas tipo triangular de la marca pincelín que estas son súper geniales porque vean tienen glitter es decir tienen brillitos esta de verdad de que porque no había cuando yo era niña de estas estas cuando las encontré dije yo quiero y quiero mi cajita vean que bonitas y de estas no tengo video por cierto habrá que hacer una y dejan el brillo es en un color que se note más y está llena de glitter no bueno esto es increíble no sé cómo reflejarla para que se note bueno eso a mí me pareció así de wow yo quiero y pues obviamente aquí están me compré el de 24 piezas y también están esas crayolas creativas porque no le puedo llamar de otra forma que son también de la marca pincelín pero que son así que tienen como un millón de colores en la crayolita donde tú según cómo lo estés recargando tu crayolita va a pintar o bien va a mezclar va a ser súper genial cuando tú vas dibujando te cansas de un color nada más lo giras y ya tienes otro eso está de lujo oh porque no había esto cuando yo era niña creo que ya estoy revelando mi edad con ello la verdad que este tipo de crayolas me ponen feliz vean que padres están obviamente son un poco más caras que las crayolas comunes y corrientes vulgares y silvestres pero bueno son para nuestro Van Gogh que llevamos dentro por favor denos el gusto cuando sean chiquitos ustedes papás incentiven por favor la creatividad de los pequeños no la dejen olvidada el arte siempre enriquece no solamente están este tipo de crayolas sino que también hay las crayolas girables en su presentación claro está twist de la marca crayola donde aquí en lugar de arrancar el papelito y si tu pequeñito usa mucha fuerza bueno con esta no vas a tener la preocupación de que vas a recoger cachitos de crayola muy por el contrario todo el tiempo va a tener un mango largo y una crayola que va a seguir saliendo estas crayolas son muy buenas tienen muy buen acabado incluso podrían parecer colores pero no lo son así es que no se vayan con la finta estas son súper 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 bonitas súper geniales y en lo personal creo que valen la pena así es que si las ven cómpralas no son muy caras van a costar 80 pesos el de 12 piezas y como no se el de 24 cuantas pero las hay en el mercado y están súper guays también hay de presentación más grande en otro tipo de marcas esta está en Miniso es 36 piezas y es igual son crayolas girables y déjenme decirles que son de muy buena calidad y esto es lo mejor del mundo en serio no nada más están estas marcas y en este número de piezas sino que también las hay en la marca barrilito nada más que estas si tengan mucho mucho cuidado de que no vengan rotas de lo contrario pues si van a tener problemas estos son girables y bueno eso si yo les recomiendo que cuando ustedes compren un producto antes de que si es girable por favor los volteen los destapen y los volteen porque vean este por ejemplo está roto y ya no hay forma de regresarlo ni de ajustarlo ni de nada entonces es un color que ya tienes desperdiciado a no ser que lo ocupes sin la sin el empaque plástico pero es una buena opción aunque si pueden evitar esta marca yo creo que mejor eviten no solamente hay ese tipo de marcas marcas comerciales sino que también están los productos coreanos chinos japoneses que venden así súper bonitos en la calle y que tú los ves y dices wow cuesta 20 pesos y están hermosos pues sí y déjenme decirles que no sólo están hermosos sino que pintan hermoso están estos que es una como latita plástica que venden con 12 crayolitas y son súper cremositas parecen incluso un pastel artístico vean son sumamente suaves y pintan hermoso y puedes hasta levantar el color esas anímense a comprarlas esas son japonesas y estas son coreanas y estas todavía parecen más pastel nada más que voy a agarrar otro color porque este no se va a ver y para que vean que de veras las ocupo vean 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 y dejan un acabado súper increíble y dentro de lo que es el mercado es un producto que es realmente económico y aparte no solamente viene así sino que también tienen su extensor en caso de que la crayolita ya esté muy pequeña no te preocupes aquí está el extensor tú sigue dibujando hasta que te acabes toda la barra o producto aparte de eso también cuentan con su sacapuntas que para los que no conozcan los sacapuntas de las crayolas son así entonces eso está súper genial y hay cajas como por ejemplo esta de office que también cuenta con su sacapuntas integrado y varias cajas de crayola claro ya de las más grandes o de cómo se llama colección que tienen ese tipo de sacapuntas integrado en la caja de cartón por lo que yo creo pues está muy cool disculpen la mancha de esta pero es que lo agarran a los niños y este sí no me importa son los colores de los sobrinos como ven hay muchas cosas en el mercado hay muchos productos la elección es suya pero recuerden siempre siempre checar precios me van a decir oye pero hay unos crayones diferentes que son como girables y también son como de acuarela y que sirven para el foamy y todas esas cosas y yo te voy a decir sí son este tipo son crayones súper súper suaves excesivamente suaves pero ojo no los recomiendo para los niños muy pequeñitos porque el material es tan suavecito que con la presión que ellos hacen en la primera de cambios se la van a embarrar toda es decir una de dos o lo rompen o lo sumen o se lo van a cargar todo el contenido del color porque esto es sumamente suave y es como si estuvieran escribiendo para que se den una idea con un labial por lo que este tipo no se lo recomiendo a no ser que hagan manualidades y estén bajo la supervisión de un adulto porque no les va a durar mucho ese tipo de marcas hay esta bueno que yo tenga hay más verdad están los uy donde andan donde andan ya ya lo pude sacar fiu están los prismacolor que son estos y de verdad son muy muy suaves tan suaves que miren pintan como un pintalabios en la piel cosa que una crayola pues normal pues si puede lograr pero solo si te tallas mucho o sea no va a pasar entonces hay que tener mucha precaución y cuidado y también tengo otra presentación que es esta pince esta si la pueden comprar para los niños porque no es tan suave como estas otras dos y esta es que es de acá es así miren incluso no te deja tan pigmentado como por ejemplo los prismacolor batallan un poquito más y sin embargo si son más como crayola crayola ahí donde dejé donde estaba sacando mis muestras son suaves pero si tú haces presión no es así como que mucha así es que en ese aspecto este yo creo que si está diseñado 100% para chicos chicos y este y este de los pascua más bien considero que es como para adolescentes o gente que se dedica a las manualidades y hablando de crayolas vamos con la última presentación de crayolas que son las crayolas de la marca red top o cualquier crayola que ustedes consigan pero que están rodeadas de papel estas son geniales porque tampoco las van a romper al hacerle mucha presión no les van a dejar manchadas las manos y se derriten no hay problema la mayoría del producto se conserva aquí dentro del papel a excepción de cuando es mucho 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 calor entonces pues obviamente si se van a salir del empaque y bueno no necesitas un sacapuntas ni nada de eso muy por el contrario le vas gelando el hilito y vas sacando el papelito para que haya más punta del producto y ya eso es todo ahora si que tu eliges hay de precios si hay desde 10 pesos 5 pesos cuando son gamas de 6 piezas en adelante hasta gastarte no sé 500 600 pesos en crayolas porque son paquetes gigantes de 150 piezas 200 piezas de la misma marca crayola y según los productos que tu elijas de esa gama y obviamente la marca por la cual vayas a pasar realmente es mucho estos videos son creo excesivamente largos no sé si sean necesarios o innecesarios pero ya me estoy haciéndolos así es que nos estamos viendo ah 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 y antes de que se me olvide no los mencioné hace rato porque se me olvidó pero de la misma marca prisma color junior tienen una prisma color que es para niños y es un lápiz super mega ancho y bueno es la calidad prisma color por lo que yo creo que es una muy 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 buena opción así como también su gama de lápices girables que no son crayola sino lápiz es decir van a ser una mina de color así es que pues ya eso era todo como omisión que tuve así es que nos estamos viendo bye bye